Un día más para mi compañero, bienvenidos al festival de gole y gole en Ciudad de Buenos Aires, en México, Pesina. Me está jugando Baja California, Nuevo León, Tamaquipas, Guanajuato, Hidalgo, Salud, Querétaro, Ciudad de México, Ciudad de México, Colugas, Zacatecas, Mucocán, Oaxaca, Colima, Morelos, Sabos Calientes, Jalisco y Durango y Miracruz. ¡A la hora! ¡A la hora ya! ¡A la hora ya! ¡A la hora ya! ¡A la hora ya! Estaban hasta nunca desde allá. Sí, hasta allá. Oye, la hora. Y ahí yo me da más de a las niñas. La hora, la que está aquí. La voz no hay venta ahí. La voz no hay venta ahí. La voz no hay venta ahí. Ya me voy. Comiso. De categorías, un partido, un partido, un partido, dos no, un guión y un gol. Vamos a tomar también tus llavitas para que se hagan nada. Gracias. En el Centro Cultural, la escritura en las canchas, en la ciudad de Valles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!